Yo soy aquel turbión que corre entre las olas Mi voz es el rumor de Montes y Rivera Nací en una montaña, crecí en el Pasconal Y sigo majestuoso, camino hacia la mar Y soy guarremolino, tormento y desazón También como la espuma, remanso y corazón Yo soy el mamoré que corre por el Bení Con olas de cristal y espuma de colores La luna es mi quimera, las garzas mi ilusión Sirena de mis playas, mi brujo y mi pasión El sol mi compañero, pintor de la revol Y el viento aventurero, murmullo y cascabel Cuando en enero suben las aguas Llegando pronto la inundación Es que la montaña está llorando Lágrimas pardas en mi caudal Lamento triste, lloran los Andes Dañé responso en mi región Dime el viento, suspira el barranco Por el árbol caído que va Tu mergido y envuelto en las olas Garzas blancas tu sirio serán Pescador de carnada y silencio Tu espinel ya no puede pescar Capitán de las olas y el viento Nuevos soles tendrás que esperar Mariposa de luz y colores Arcoiris tus alas serán En abril que comienza el estío Y termina en diluvio fatal Yo soy el mamoré Yo soy el mamoré Yo soy el mamoré